Nos encontramos en plena campaña electoral para los comicios generales del próximo domingo, día 10 de noviembre. Dentro de los actos programados por el Partido Popular en Málaga, el candidato número 3 de la formación en nuestra provincia, Mari Cortés, visitaba ayer el mercado agroalimentario del Guadalhorce. Hemos visitado el mercado agroalimentario de Coim, que es un referente de productos ecológicos en la provincia. Y bueno, aparte de poder charlar con distintos comerciantes y poder saludar a distintos ciudadanos, pues veníamos a plantear lo que el Partido Popular puede y debe hacer por España para salvar esta situación que vivimos ahora mismo, de bloqueo. Una situación, además, en un momento económico no especialmente bueno, que empieza a poner un poco en tala de juicio el crecimiento que llevamos en estos últimos años y que desde luego es la base para el Estado del Bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos una economía fuerte, que si no tenemos los ingresos que tenemos que tener, pues el Estado del Bienestar tampoco podemos garantizarlo. Entonces es el momento de votar con utilidad, es el momento de pensar que el siguiente gobernante que venga va a afrontar una situación económica no muy buena y tiene que tener las ideas claras para poder sostener este bienestar, para poder sostener las pensiones, para poder sostener el sueldo mínimo y tributacional que se estaba planteando, para poder sostener la sanidad, para poder sostener la educación. Por su parte, desde el Partido Popular de Coim se quiso hacer un llamamiento a la participación para la jornada electoral del domingo y se incidió en la importancia que tendrán los acuerdos postelectorales para la formación de un gobierno estable. El primer mensaje es que los ciudadanos vayan a votar el próximo domingo, día 10 de noviembre, y tienen que ir a votar porque hay que cambiar, hay que cambiar la situación en España ante un gobierno provisional que no ha sido capaz de formar ni de ponerse de acuerdo con otras fuerzas políticas. Quiero recordar, las elecciones fueron el 28 de abril y no ha sido capaz, estamos en noviembre ya, de formar gobierno con otras fuerzas políticas, lo que demuestra la incapacidad de Pedro Zanchi del Partido Socialista para llegar a acuerdos. Todo lo contrario que en Andalucía. En Andalucía llegamos a un acuerdo del Partido Popular con la formación política ciudadano y se ha notado, se ha notado el cambio en Andalucía hasta el punto de que el Partido Popular de España lo que quiere es hacer lo que está haciendo el Partido Popular en Andalucía. Somos ahora mismo la primera comunidad autónoma que ya ha presentado los presupuestos, somos la comunidad autónoma que está incrementando el número de empleados, está aumentando la creación de empleos y la comunidad autónoma que más está creciendo en niveles porcentuales económicamente.